Welcome Nómadas! Bueno, la verdad es que este vídeo tenía dudas si hacerlo o no hacerlo. A todo el mundo le mola hacer vídeos mega molones de análisis biomecánico, de ejercicios, de prese banca, poner un montón de ángulos y poner un montón de vectores, un montón de líneas, incluso inventarse algunas líneas. Y eso es lo que a mí también me apetece, pero yo llevo muchos años dando clases de biomecánica, especialmente en la universidad, y me doy cuenta de que hay un problema de base que no está relacionado con la biomecánica, no está relacionado con la física, sino que está relacionado con las matemáticas. Sí, cuando algún joven, no todos, pero cuando algún joven escucha seno y coseno y tangente, por ejemplo, cuando escucha trigonometría, suele bloquearse. Entonces, vamos a intentar hacer un vídeo más o menos comestible y un poquito aplicado ya a lo que veremos en los siguientes vídeos, especialmente en la parte de dinámica, pero también en la parte de cinemática y la verdad es que hay que aprender cositas de los vectores y sus componentes. Así que, ¡vamos ahí! Pues eso, vamos a empezar en este primer vídeo para conocer qué es un vector y sus componentes, y ir de módulo ángulo a componentes, de componentes a módulo ángulo. Esto va a ser fundamental a la hora de entender el desglose de fuerzas que hay en un ejercicio. Es que no hay más. O sea, si tú no eres capaz de visualizar las componentes de interés de un ejercicio, pues la verdad es que no sabrás nunca prescribir bien el ejercicio físico. Y ya está. Para ello me voy a servir de algunos ejemplos ya un poco relacionados con la temática. ¿Por qué? Pues porque mejor que dar una clase típica de matemáticas de instituto en la cual el alumno desconecta absolutamente, pues casi que prefiero que se entiendan a partir de ejemplos más o menos significativos. Vamos a hacer un juego de quién gana. Aquí tenemos a un chico y una chica tirando de una vagoneta. La vagoneta, bueno, cero rozamiento, etcétera, etcétera. O sea, no hay aquí ni fricciones ni pesos y tal, sino que es un tirasoga, sí, pero a través de una vagoneta que solo se puede mover horizontalmente. Y bueno, pues vamos a ver. Este chico es capaz de tirar a 136 newtons. He cogido este número porque realmente es la longitud de esta línea. O sea, lo he medido con la pantalla. Y esta chica está tirando a 124 newtons, unidades de fuerza, en esta otra dirección. Vamos a ver quién gana. Para ello, primero vamos a simplificar y vamos a empezar por el principio. Lo primero que habría que visualizar un poco es que cualquier fuerza que vaya literalmente hacia arriba, perpendicular al suelo, totalmente hacia arriba, no genera desplazamiento horizontal. Eso es un must. Esto es algo que tenemos que intuir. Y del mismo modo que una fuerza que va absolutamente horizontal, pues toda ella se aprovecha como desplazamiento horizontal o como fuerza horizontal. Esto es la base de la base. Si alguien tira totalmente horizontal, pues está tirando con toda su fuerza y si alguien tira totalmente vertical y pretende mover eso horizontalmente, es que es tonto. Entonces, a partir de aquí, vamos un poquito más de momento intuitivo, que es que todas estas fuerzas, todas estas fuerzas pintadas en color verde, generan la misma fuerza horizontal, generan el mismo desplazamiento horizontal. ¿Por qué? Porque tienen el mismo componente horizontal. Ahí ha aparecido aquí el concepto de componente. Todas ellas, excepto una que es pura horizontal, todas ellas tienen un componente vertical y un componente horizontal. Una incluso tiene un componente vertical descendente. Ahora no vamos a analizar positivos y negativos. A partir de aquí, si nos hemos creído esto, podemos jugar. ¿A qué vamos a jugar? Voy a coger una cualquiera, esta que estaba a 40 grados. Insisto, son 40 grados porque lo he medido en la pantalla. Y también mide 124, mira qué casualidad. Sí, mide 124 newtons, unidades de fuerza, centímetros, me da igual ahora el qué, son estos 124. Y está a 40 grados. Y como ya hemos visto que había como dos líneas de interés, que eran una horizontal y una vertical, a eso le llamaremos un sistema de referencias 2D, un sistema de coordenadas, podría ser X e Y, horizontal, vertical, de momento. Pues ya tenemos un primer setup. Este es el setup. A partir de aquí, ¿cómo saber sus componentes? Pues trazamos unas paralelas a los ejes, o unas perpendiculares, porque es lo mismo, hacer los ejes perpendiculares es lo mismo, trazar una paralela a uno que una perpendicular al otro, donde termina este vector y ahí tendremos las dos componentes, el componente horizontal y el componente vertical. El componente vertical lo he puesto un poco más flojo, aunque lo vamos a calcular, pero no nos interesa. Hemos dicho que para entender cuánto se aprovecha de esta fuerza para que la vagoneta se mueva, el que nos interesaba era el componente horizontal y que todo lo que era vertical se perdía. Lo cual solo nos va a interesar el componente horizontal, que está aquí abajo. ¿Cómo hacer esto? Pues de golpe nos ha aparecido un triángulo. Al trazar estas perpendiculares nos ha aparecido un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados, tiene el ángulo de interés de hacia dónde tira este vector a 40 grados, por lo tanto el otro es 150, porque tiene que sumar 180 todo, y tenemos esta hipotenusa, tenemos este vector, tenemos este módulo de 124 newtons. Al ser un triángulo, ¿qué tenemos? Pues una hipotenusa y dos catetos. El cateto adyacente al ángulo y el cateto opuesto al ángulo. Pues bien, y ahora viene cuando la matan, ¿sí? En este caso, como nos interesa el componente horizontal, el cateto que debemos seguir, que nos va a interesar, es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo, cuyo ángulo conocemos, 40 grados, nos depende del concepto este de coseno. ¿Qué es esto del coseno? Antes de clicar, eso va a ser un vídeo, antes de clicar, explico qué es esta rueda famosa, la rueda de radio 1, ¿sí? La rueda de la unidad. Esta rueda tiene un radio de 1, una unidad, un que, un lo que sea, una unidad, ¿sí? Y la gracia de esta rueda es que está estudiado, y lo sabemos y lo tenemos en la calculadora, que todos los triángulos cuya hipotenusa, porque al ser radio 1, todos los triángulos que se formen en esta redondita, está estudiado qué componente horizontal tienen y qué componente vertical tienen. ¿Por qué? Porque conocemos la hipotenusa. Entonces, si tú conoces la hipotenusa, en ese caso, estábamos hablando de 124, si no recuerdo mal, pues simplemente será multiplicar por 124, porque los triángulos son proporcionales. Lo cual, para que lo veáis, si circunferencia de radio 1, o sea, hipotenusas, todos estos triángulos que van a salir de aquí tienen una hipotenusa de 1, pues, por ejemplo, si nos quedamos en un ángulo de 21 grados, por ejemplo, sí, en este caso, sí, lo veis, ¿no? No está dibujada la línea, pero se entiende. El coseno es de 0,93, pero eso lo dice la calculadora, ¿sí? Y, en cambio, el seno, pues, va a ser de 0,37. Nos vamos ahora a buscar un ángulo bastante grande, cuanto más próximo a 90 grados, el coseno más pequeñito será, en este caso es de 0,25, y es un ángulo de 75 grados, y el seno va a ser prácticamente 1, en este caso va a ser 0,97. Y si nos vamos a buscar un ángulo muy, muy, muy pequeñito, pues va a pasar al revés. El coseno prácticamente va a ser 1, 0,99,99, en este caso, y el seno, pues, va a ser muy pequeñito, en este caso creo que son 0,15. Y eso está sucedido de todos los ángulos, ¿sí? Con todos los ángulos. Lo cual, en el caso que nos ocupa, pues nos tenemos que ir al ángulo de 40 grados, pero no lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer con la calculadora. Aquí el cálculo ya está hecho, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con la calculadora? Pues le vamos a pedir el coseno de 40 grados, ¿cuánto es? Y lo vamos a multiplicar por el valor de esta hipotenusa, que no es 1, que es lo que nos va a decir respecto a esa redonda, sino que es 124, ¿sí? Y luego con el seno, más que nada, por si lo queremos saber, pues también le diríamos cuánto es el seno de 40 grados y me lo multiplicas por 124. Y nos va a dar, pues esto, casi 95 y 79. ¿Cómo se hace esto? Pues cogemos una calculadora, que todos tenemos una calculadora en el móvil, y en el caso del iPhone, por ejemplo, la giras y se vuelve una calculadora científica. Y simplemente pones 40 y le clicas el coseno, te dice el coseno, 0,76. Multiplicas esto por 124 y te da el resultado de 94,99. Punto. ¿Qué quiero saber el seno porque lo quiero saber? 40, marco el seno, marcamos el seno, que es 0,64, y multiplicamos por 124 y me da 79,7. Y ya está. Marcas el ángulo, le dices la razón trigonométrica, coseno o seno en este caso, y él te da la razón trigonométrica, y luego multiplicas por la hipotenusa, porque él te ha dado el valor en el caso de que la hipotenusa valiese 1. Y ya está. Así de fácil eso. A partir de aquí volvemos a nuestro problema inicial, ¿no? ¿Quién ganaba? Pues aquí falta algo, ¿no? Vale, dime el ángulo, ¿no? Pues bien, ahora mirad también sobre la pantalla, pues tenemos que el ángulo de la chica son 8 grados y el ángulo de la chica son 26 grados. Y este es el diagrama que vamos a usar. Y de hecho lo voy a simplificar todavía un poquito más, ¿sí? Voy a quitar los números que molestan. Tenemos 136, 26 grados, 124, 8 grados, y esas son las componentes. He trazado perpendiculares o paralelas, es lo mismo, porque el sistema de referencias lo hemos cogido en ángulo recto, y ya tenemos, aquí intuimos cuáles son las componentes. Solo nos vamos a fijar, porque es de nuestro interés y lo hemos decidido nosotros, que solo nos interesa la componente horizontal, lo cual vamos a calcular esta componente horizontal. ¿Cómo? Pues en el caso del chico, vamos a poner en la calculadora 26 coseno, me va a decir el coseno de 26 grados, y lo voy a multiplicar por 136, y me va a dar 122. Y en el caso de la chica, le voy a decir 8 coseno, me va a dar el valor de 8 grados, que es 0,9999, lo voy a multiplicar por 124, y me da casi 123. Por lo tanto, en este caso, ella gana. Si la pregunta fuese, ¿quién de los dos es capaz de levantar mejor esta vagoneta? Ganaría el chico, porque el chico tiene más componente vertical. Pero en este caso, la pregunta era, ¿quién de los dos tiene más componente horizontal? Lo cual la chica, por muy poco, ya cogí dos vectores muy, muy similares, por muy poco gana. Quizás si el chico hubiese llevado guantes y camiseta, no se quemaría las manos, no le dolería, y podría tirar un poco más. Bromas aparte, acabamos de ver, de una manera muy intuitiva, cómo de un ángulo a ir un vector con su ángulo, podemos calcular sus componentes. Es también interesante hacer al revés. Desde unas coordenadas, desde unas componentes, que vamos a partir desde un concepto más previo todavía, nos vamos ya a primaria, sí, que es el concepto de coordenadas. Coordenadas en dos dimensiones, X y Y. En estas coordenadas, yo tengo dos puntos, punto aquí y punto aquí, los que sean. Estos puntos, pues lo que decíamos antes, aunque si ya tenemos la parrilla, pues no es necesario, porque ya están las líneas hechas, pero bueno, tiramos, para hacerlo pedagógico, tiramos perpendiculares o paralelas al eje contrario, y tiramos paralelas o perpendiculares al eje contrario, y bueno, pues tenemos que el punto rojo parece que cae en la X1 y en la Y2, y el punto azul parece que cae 1, 2, 3, 4, 5, no sé si 5, 6, 5, X y Y4. Por lo tanto, ya tenemos los valores, ¿sí? ¿Dónde ha caído? Pues ahí, ¿sí? Tú puedes medir la X y puedes medir la Y. Esa es la gracia de tener un sistema de coordenadas, que tú lo tienes que lo puedes calibrar. ¿A partir de aquí esto cómo se expresa? Pues bueno, se expresa, yo lo voy a insistir poco porque es una nomenclatura matemática, a mí esto me da igual, yo de matemáticas no sé, pero bueno, esto es un punto en este sistema pues se expresa X punto Y, ¿sí? Pues por tanto, 1, 2 y 5, 4. A partir de aquí queremos conocer pues este vector, ¿sí? Esta línea, esta trayectoria, o sea, eso podría ser un movimiento y podría ser una trayectoria, podría ser unas fuerzas que van aquí a aquí, por tanto, sería un vector, ¿sí? Este vector tiene una magnitud, un módulo y un ángulo que veremos después. Primero empezaremos con el módulo. Bien, esto, como hemos dicho antes, pues sus componentes serían estos vectores en discontinuo que acabo de dibujar, ¿sí? A nadie se le escapa que si yo sé de dónde parte a dónde acaba, pues es fácil hallar el recorte que hay, Si va de 1 a 5 en X, pues avanza 4 y si va de 2 a 4, pues avanza hacia arriba 2, ¿sí? Es la resta, 5 menos 1 a 4, 4 menos 2, 2. Lo cual, tenemos que esto es un 4, 2, ¿sí? Es un 4 de avance y 2 de altura. Lo cual, esos 2 también están al otro lado, ¿sí? Porque en el fondo eso es un rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, este 2 también está al otro lado. Y, como todas las referencias son en 90 grados, nos aparece aquí un ángulo de 90 grados. Lo cual, nos vamos a Pitágoras. Eso sí que nos tenemos que acordar, ¿sí? Nos vamos a Pitágoras que nos decía, bueno, pues si tú tienes los 2 catetos, ¿sí? Si tú tienes los 2 catetos, puedes calcular la hipotenusa, pues esto, ¿no? Pues es la raiva, la hipotenusa al cuadrado son la suma de los cuadrados, ¿sí? Pues entonces, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. No tiene más, ¿sí? Catetos de acentro al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, lo que ve, bueno, 20, pues raíz cuadrada de 20, 4,47, bla, 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 ¿sí? Entonces sí que faltan decimales, pero he simplificado a 2, ¿sí? Y ya tenemos el módulo, ya tenemos el módulo. De unas coordenadas hemos podido hallar el módulo de un vector. Ahora queremos hallar el ángulo, ¿sí? El ángulo tiene un poquito más de miga, ¿sí? Pero ya teníamos, bueno, lo he movido aquí, tenemos todos los lados, Tenemos cateto opuesto, cateto adyacente, tenemos la hipotenusa, bueno, pues habrá que encontrar el ángulo. Y tenemos un ángulo que es 90, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos tantos datos, es fácil encontrar lo que falta. ¿Cómo se puede hallar un ángulo, una inclinación? Pues tenemos tres opciones. No hay que hacer las tres, solo una, y yo recomiendo la tercera, ¿sí? ¿Por qué? Porque arrastra, no arrastra decimales, ¿sí? A regular, que ese 447 venía con decimales. O bien tú enfrentas cateto adyacente contra la hipotenusa, o bien tú enfrentas cateto opuesto con la hipotenusa, o bien tú enfrentas, y esta es la mejor, los dos catetos. ¿Cómo? Pues a través de la función contraria a la que hemos visto antes. Si el cateto adyacente, decíamos que iba con el coseno, para la inversa, la función inversa del coseno, se llama arco coseno, o en la calculadora inversa del coseno, coseno menos uno. Si nosotros estamos enfrentando cateto opuesto contra la hipotenusa, lo que vamos a hacer es la función inversa del seno, por tanto, el arco seno, en la calculadora seno menos uno. Y si tú estás enfrentando los dos catetos, cateto opuesto contra cateto adyacente, pues estás haciendo la función inversa de la tangente, que literalmente es el enfrentamiento del cateto opuesto contra el cateto adyacente. La función inversa de la tangente se llama arco tangente. Esa es la mejor, tangente en la suma. Y esto, matemáticamente, se hace así. Vamos a verlo con la calculadora, que es esto de poner una función inversa. A priori, aquí no vais a encontrar la función inversa, hay que darle al second, que es la segunda función. Entonces, veréis que la calculadora cambia. Es una magia. Primero, vamos a hacerlo por tres veces. Primero con el arco coseno. Vamos a dividir cateto adyacente 4 partido por hipotenusa, 4,47, da 0,89. Me voy a invertir la calculadora y ahora sí que me aparece la inversa del coseno. Le doy aquí y él me devuelve el ángulo, 26,51. Por jugar, por hacer lo mismo. Si lo hago con el arco seno, pues 2 partido por 4,47 me da 0,44. Inversa del seno me devuelve el ángulo de 26,58. 57 largo. Y la que es la mejor, enfrento cateto opuesto partido por cateto adyacente me da 0,5. Inversa de la tangente 26,56. Esta es la mejor porque no arrastra decimales. Por lo tanto, yo recomiendo que siempre que tengáis los dos catetos lo hagáis otra vez en serio. Una de ellas, ya habéis visto que son 4 clics, literalmente. Hemos hecho 12 clics porque hemos hecho 3 veces, pero son 4 clics, no tenemos. Lo cual, ya tenemos el ángulo. ¿Qué ha aparecido aquí? Solo por que nos suenen conceptos. No era el tema del día, pero bueno, ya que estamos, hemos hablado de ángulo que es la inclinación, pero también hay el concepto este de pendiente. La pendiente, normalmente expresada en porcentaje, depende de la tangente. ¿Y qué es la tangente? Es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, ¿sí? Literalmente. En este caso sería 2 partido por 4, 0,5. Por tanto, la pendiente es del 50%. No hay que confundir, insisto, porque por ejemplo en carreras de montaña ciclismo usan mucho el concepto de pendiente, pendiente no es ángulo. ¿Sí? Pendiente no es ángulo. Vemos que un ángulo de 26,56 corresponde a una pendiente del 50%. Un ángulo de 45 grados corresponde a una pendiente del 100%, por ejemplo. Y ya está. ¿Sí? Pero bueno, era un concepto más que nada para que no se apareciese el concepto de tangente y sepamos que hay cosas en la vida que no funcionan por ángulos sino que funcionan en pendientes. Que es un... Bueno, se parece pero no es exactamente lo mismo. Y ya. Es esto. En el fin y al cabo es enfrentar 2 contra 4. Lo que subo respecto a lo que avanzo. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? 2 partido por 4 es 0,5. Esto es la tangente. Expresar un porcentaje al 50%. Fin. ¿Siempre es tan fácil? Ojo, ¿eh? Les doy tanto muchas vueltas pero me he hecho tres cálculos, ¿eh? No tiene mucho, ¿eh? Repasadlo y ya está. ¿Siempre es tan fácil? Pues no. A veces no siempre nos ha interesado el coseno, ¿sí? Cuando la chica tiraba nos interesaba el coseno. A veces se interesa el seno. Eso lo tenéis que decidir tú. ¿Sí? En componente... ¿Sí? En cateto adyacente y cateto opuesto. Y ya está. Y a veces el cateto adyacente no está siempre en horizontal y el cateto opuesto no está siempre en vertical. De hecho, este concepto de horizontal-vertical no siempre es relevante, ¿sí? Y más que nada os pongo un par de casos y lo dejamos aquí. Si yo hago un análisis del bíceps en una situación donde, bueno, pues donde no hay nada que esté horizontal pues no habrá horizontal-vertical, ¿sí? No tiene más. Aquí el horizontal, entre comillas, seguramente me va a interesar trazar como la X, ¿no? Como la horizontal en el eje del antebrazo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber el componente perpendicular del bíceps es lo que lo hace rotar y el componente longitudinal, ¿no? Horizontal del bíceps sería lo que compacta contra la articulación. Si a mí me interesa saber cuánta compactación hay contra la articulación pues de este ángulo marcado en rosa marcaría el coseno y si me interesa saber normalmente es esto el componente de giro de este vector pues el vector que me interesa es el que depende del seno, ¿sí? El que va perpendicular a este antebrazo. Pero ya veis que ahora los ejes ya no están totalmente así sino que han rotado un poquito. Esto se complica un poco más en los clásicos problemas de planos inclinados donde, bueno, normalmente te dan el ángulo, ¿sí? De la inclinación del plano pero al girarlo pues, bueno, pues es posible que tú mentalmente digas ¡Ay! Parece horizontal, ¿no? Como la inclinación parece en horizontal porque está muy cerca de la horizontal pues será el coseno. Pues no, es el seno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ángulo no lo has movido un poco así lo has movido así, ¿sí? Como veis aquí este ángulo lo ha rotado bueno, pues esto casi más 90 grados lo has invertido. Pero lo que está claro es que si tú mantienes y ves que este ángulo es el mismo que el que está aquí puesto, ¿sí? Así un ángulo pequeño a su coseno tiene que ser largo y su seno tiene que ser corto por tanto mientras sepas esto vas bien, ¿sí? Mientras sepas visualizar ah, vale ahora tengo el ángulo así por lo tanto el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este ¿sí? No tiene más hay que fijarse bien solo prestar atención y ya está y luego tiene otra dificultad que es que el mundo no es 2D el mundo es 3D pero no tiene mucho más la verdad y esto sé que wow ahora 3D pero ¿qué me dice? no, no la verdad es que para hacer los análisis que veremos realmente hacemos análisis en 2D ¿sí? aunque la realidad sea 3D por ejemplo este punto rojo lo puedes proyectar fácilmente simplemente tirando las famosas perpendiculares o paralelas al plano ¿sí? al subplano y tal proyectas y donde corta está la proyección en uno de los planos ¿sí? yo ahora mismo si vosotros miráis a vuestra izquierda seguramente acabaréis encontrando una intersección de paredes ¿sí? y donde veréis donde la pared del fondo con la pared de al lado y con el suelo se genera esta vista de aquí más o menos ¿sí? pues ahora imaginaos que en la habitación hay una mosca volando ¿sí? ponéis pause la mosca es el punto rojo ¿sí? pues si a ti te interesa el plano del fondo no tenéis más que aplastar la mosca contra el fondo pues aquí sería 3 y 4 ¿sí? 3D en horizontal y 4 para arriba si lo que te interesaba era el plano del lateral pues la aplastas contra el plano verde la mosca y te quedará pues un también 3 de profundidad y 4 de altura y si en cambio lo que te interesaba es lo que está pasando en un plano transversal ¿no? en un plano horizontal pues la aplastamos la aplastamos contra el suelo la aplastamos contra el plano naranja y tendremos que estar en 3D de látiz bueno 3 y 3 ¿sí? lo cual y luego operas en el plano que tú quieres ¿sí? tienes 1 tienes 2 y ya está tienes 2 puntos pues aparte de esos 3 puntos lo mismo que hemos hecho antes ¿no? pues tú la mayoría de las veces podemos simplificar una situación 3D en el plano que nos interesa 2D para cerrar como resumen elige un plano de interés ¿sí? por suerte los músculos funcionan en línea los músculos van de A a B por lo tanto funcionan en línea lo cual siempre puedes visualizar la línea de músculo como un plano ¿sí? y eso facilita mucho trabajo la realidad es 3D pero la verdad es que como el músculo ya va de un punto a otro pues realmente el músculo entre comillas es un poco falso ¿eh? lo que estoy diciendo o sea pero 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 se puede simplificar a un 2D elige la dirección y sentido la dirección de interés ¿sí? lo que decíamos antes ¿no? pues el mismo bíceps pues me puede interesar saber cuánto rota o cuánto compacta ¿sí? pues ¿qué es lo que te interesa a ti? esto bien traza unos insertos unos ejes ¿sí? traza unos ejes en base a tus intereses ¿sí? tú puedes trazar los ejes donde tú quieras ¿sí? donde tú quieras y en las direcciones que tú quieras lo que pasa es que facilítate la vida y traza primero qué es lo que me interesa y ya está y esa es tu horizontal ¿sí? recordamos que horizontal vertical ya lo hemos superado ¿sí? y a partir de ahora y a partir de ahora que ya tienes dos ejes ¿sí? estén en horizontal vertical o estén torcidos me da igual pues descompón descompón trazando paralelas hiperventibulares y ahora ya tienes los dos las dos componentes ¿sí? ahora ya has logrado tener las dos componentes si hasta aquí has llegado porque tenías un módulo y un ángulo pues las componentes simplemente es del ángulo que tienes la componente adyacente depende del coseno y la componente opuesta depende del seno punto y si aquí has llegado porque tenías las componentes y no tenías módulo y ángulo tienes que calcular el módulo y el ángulo pues como tenías las componentes el módulo a través de Pitágoras lo sacas ¿sí? la suma de cuadrados la raíz cuadrada de suma de cuadrados y el ángulo pues tendrás que hacerlo con una función trigonométrica inversa la mejor el arco tangente ¿sí? divides cateto opuesto partido por cateto adyacente ¿sí? y esto lo que dé a la calculadora de F es dame la inversa de la tangente y te dirá exactamente el ángulo y ya está sé que sé que hemos ido rápido pensad que esto es todo un curso de matemáticas del instituto creo que merece la pena este vídeo para refrescar y bueno pues porque si no se sabe descomponer un vector la verdad es que no vas a poder nunca analizar un ejercicio como Dios manda y bueno pues esto era un vídeo que no me apetecía mucho hacer pero creo que era muy pero que muy necesario hasta aquí lo de siempre muchas gracias por compartir seguidme en redes si tenéis preguntas podéis hacer comentarios yo os las voy a responder recordad que tenéis el pdf de esa presentación para si queréis hacer repasar lo tenéis en la descripción del vídeo y bueno y recordad que el que no entrena se desentrena y y Gracias por ver el video.